¿Cómo crees que está el pollo? Bien. Bien. Sí, claro. ¿Está cocido? Sí. ¿Estamos bien entonces? Estamos bien. ¿Con seguridad arrancamos? Con seguridad. Dale. Cris. Tute, me gusta mucho que te la juegues. Yo creo que ir a visitar al tío Tute sería a toda hora. Fantástico. Que te va a recibir así, está bueno. Y me gustó algo muy bueno que cuando Juan llegó a tu mesada dijo, mirá que buenas ensaladas. Y eso está bueno sorprender al comensal. Y mirá que Juan no es fácil de sorprender. Ahora. Dale. No, no es fácil de sorprender. Es muy mal creado. Jugado. ¿Dónde está Marconi? Marconi. A ver, vení por favor. Porque estamos hablando, es feo hablar de una persona que no está presente. Sí. No se hace eso. Permiso, eh. Me quiero sacar esta duda enorme. Diga. Decime una cosa, Marconi. Vos sos difícil de sorprender. Sí. En todos los aspectos. Todos. Con la comida también. Sí. ¿Te gustaría ser jurado, Marconi? Ya fuiste para tu cumpleaños en una oportunidad. Falta poquito, eh. Oja, ¿a quién limpiamos el jurado? Falta poco para mí. Quiero volver a ser jurado. Quiero volver a ser jurado el día de tu cumpleaños. ¿Cuándo me vaya yo? Cuando me vaya de edad. Pero aquí en octubre. Cumplo antes. Claro, ahora ya. Tranqui. Ah, espera para el cumple. Esa rucho es mi papi. Claro. Entonces, ¿Mauri va a pasar a conducir? Bueno. No. No, no te animás. No, no. A veces se enfrían los pollos. Igual vos hablás en otro momento, pero igual yo... Ya cerramos esta conversión. Pero, espera, espera. Yo quiero que me he jurado a pleno. Vos, al final, amagás, amagás y después te vas al mazo. Porque vos dijiste, yo quiero estar ahí. Bueno. Cumplile el sueño a Marconi, que Marconi quiere estar en tu lugar. Yo me quedo al ladito. El que quiera, conduce conmigo ese día. Ahí está, me gusta esa idea. ¿Está bien? Me encanta. Ok, excelente. Vamos, perfecto. Bueno, muy bien, vamos entonces.